Información en vivo desde Cajamarca, para exitosa Perú, padres de familia de la institución educativa Antonio Guillermo Relo están protestando en los exteriores de la Universidad Nacional de Cajamarca. Esto exigiéndole al rector cumpla con los acuerdos pactados con los docentes en mejorarle su salario, ya que ellos han tomado la medida de iniciar una huelga indefinida, y esto consiste en la suspensión de clases. Por eso los padres de familia se han apostado exigiendo el retorno a las clases presenciales. Vamos a escucharlos. Reclamando porque nuestros niños están perdiendo clases debido a una huelga indefinida que están haciendo los profesores de la institución educativa. ¿Desde cuánto tiempo están perdiendo las clases? Desde el día 9 de junio nuestros hijos no están asistiendo a clases. ¿Por qué? Porque la huelga que han empezado nuestros docentes debido a los incumplimientos de las promesas del señor rector de la Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Ustedes están solicitando que el rector atienda este inconveniente? Que dé solución al problema que tienen los docentes, ya que es un problema que viene de hace 20 años atrás. ¿Cuáles son los problemas administrativos respecto a sus pagos? A sus pagos. ¿Cuántos estudiantes se están viendo afectados con esta medida de los docentes? Más de 800 estudiantes. Se están respaldando a los docentes. Informo desde Cajamarca para exitosa Ercy Galvez 91.1 de la ECM, la voz de los que no tienen voz.